¡Preparados, listos, ya! ¡Dale, Oli! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Dale, eso! ¡Oye, oye, oye, con la pata, Oli! Va a llegar pata y lo cojo así como a lo de Daniel. ¡Vamos! ¡Punto para Leon Valle Cautal! ¡Vamos! ¡Preparados, listos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, llegan primero, llegan primero! ¡Vamos! ¡Punto para los costeños! ¡Punto para los costeños! ¡Van uno a uno! ¡Qué empate! ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Ya! ¡Eso es Kare! ¡Vamos! ¡Ena! ¡Vamos! ¡Comandé! ¡Venga! Llegamos primero, llegó primero! ¡Gracias! Punto para los Vallecaucanos, 2-1. No, pero aquí, papi, es que le salió así. No, pero ya, no tiene nada, no tiene nada, está bien. ¡Listos! ¡Ya! ¡Ahí! El cuidado de las cabezas es que chocó con la cabeza. ¿Vale? ¡Vale! 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 Se le metió la cabeza, yo creo que se le torció. Diego, ¿quiere seguir compitiendo o lo reemplaza a la persona de la banca? ¿Qué van a hacer? Cambio. Macri. Se siente bien. Diego, Diego. Preparados, listos, ¡ya! No. 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 ¡Venga, David! Ya, por fuera de la bola, Goku, no. Por fuera de la bola, no. Por fuera de la bola, no. ¡Punto para Vallecaucanos! Están a un punto de ganar esta llave. ¡Listos ya! ¡Muro! ¡Párese, negra! ¡Ya se salió Veta, Veta! ¡Vale, dale, Cochera, llega el primero que elza, la segura! Papi, esta es la posición anatómica perfecta. Erguida. Bien, para la postura ideal. ¡Bien! ¡Bien! ¡Punto para los Vallecaucanos! ¡Ganaron esta llave! Hasta la mejor familia se pelea, pero aquí estamos otra vez. Este es mi viejito. Acá en el desafío hay momentos bajos, hay momentos altos. Con el B pasamos por un momento bajo, donde nos frustramos en la prueba territorial porque no pudimos obtener la victoria. La unión hace la fuerza y ahora estoy totalmente convencido de eso. Una vez más y abriendo. Te pido disculpas. Yo también te pido disculpas. A lo largo del juego uno se va frustrando y estamos aquí como familia. En el momento en que uno no piensa lo que dice, pero me disculpo con todos. Estamos en equipo y vamos a seguir adelante muchachos. Faltaba un round, entonces no. No, no, yo sé que todavía no. Concentraditos. Sí, concentrado. Como equipo cuando estamos unidos sabemos que podemos ganar. En este momento no se ha acabado la competencia, pasamos a la segunda ronda y pensamos ganar la siguiente ronda también. Ey, ¿qué consigues con rabia? Con rabia no se consigue nada. Ahí perdiste el tiempo y allá perdiste el tiempo y perdiste la oportunidad de marcar el punto. Con la rabia no se consigue nada. Perdimos y pues ahora a tenernos a las consecuencias, ahora a decidir qué compañero o quién irá al desafío de muerte. Será muy duro, pero bueno, esperemos a ver qué se sucede porque creo que nadie se va a querer rifar. Y todo eso. Darme ahí y tú tranquilo. Mari, que yo le pedí así. Te darme en una radiografía porque si quieres comprometir el dedo, que te pones la rienda. En la prueba, Goku me atacó muy fuerte, pues cuando yo fui a pasar, él me pegó muy fuerte y se me doblaron los dedos hacia atrás y parece que tuve un esguince. Tuve un incidente muy grande con uno de los balones, entonces me contrajeron los músculos y estoy muy adolorido. Segunda llave, cafeteros y superhumanos. ¡Preparados, listos ya! ¡Ataquen al modelito! Un punto para los superhumanos. ¡Ataquen al modelito! Medio arriba, medio aquí arriba, medio aquí arriba. ¡Punto para los cafeteros! ¡Para médico! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos, Lomito! ¡Ahí, re bien hecho! Segundo punto para los superhumanos. ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos, Cami! ¡Ahí, bien! ¡Gíralo, Cami! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Tres! ¡Vuela, vuela! ¡Eso es! ¡Mataste! ¡Mataste! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Lanza! Lanza! Listo, señores. ¡Listos ya! ¡Rojo, marica! ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué vapor! ¡Vamos, Tavi! 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 ¡Triper punto para los superhumanos! ¡Preparados, listos ya! ¡Eh! 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 Cuarto punto para los superhumanos. que están aún juntos de ganar esta llave. ¡Eo! ¡Eo! ¡Durado! ¡Listo, ya! ¡Morros! ¡Listo, vamos, vamos! ¡Párate, Tavi! ¡Párate! ¡No te quedes ahí! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Por ahí no fuiste! ¡Por ahí no fuiste! ¡Dale, grámpis! ¡Quido! ¡Fuega! ¡Fuega! Punto para los cafeteros. Se acercan. ¡Fuega! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuega! ¡Vamos! ¡Dale, Andrés! Punto para los superhumanos, los ganadores de esta llave clasifican a la final. No anotamos y ellos sí anotaron. Y esto era el juego. Anotar, pasar rápido, lograr pasar los obstáculos. Y en eso ellos fueron mejores. Entonces, ahí no hay excusa. Necesitamos replantear. Necesitamos la base más fuerte. ¿Aquí? Porque ellos son más caballos. ¿Cómo lo acomodamos? Yo digo que sacrifiquemos, Cami. ¿Qué? Sacrifiquemos a ti. Alegre. A nosotras dos. Estamos cerquita de salvación y se viene un clásico señor. Ya tenemos los ganadores de cada llave, vallecaucanos y superhumanos. Vamos a la gran final para ver quién se queda con la salvación. Preparados. ¡Listos ya! Mira cómo se andan con esa vaina. Sí. ¡Listos! Sí, sí. ¡Venga, rápido! Primer punto para los superhumanos. ¡Listos ya! ¡Apléndelo! ¡Apújala! 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 ¡Bien! ¡Ahhh! 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 ¡Muevesele, muévesele, muévesele! ¡Ale, Karen! ¡Añola! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Punto para los superhumanos! ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Eso lado! ¡Eso lado! ¡Eso lado! ¡Eso lado! ¡Pero el otro lado! ¡Giralo, giralo! ¡Ya! ¡Eso, eso! ¡Empújala! ¡Empújala! ¡Vágalo, Richi! ¡Éntalo! ¡Rápido! ¡Empújalo rápido! ¡Empújalo rápido! ¡Abraj! ¡Vágalo! ¡Vágalo! ¡Andrea! ¡Vágalo! ¡Vágalo! ¡Shot! ¡Vágalo! 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 Tercer punto para los superhumanos. Venidito. Marica, le metí la cabezalita del lindo. ¡Vágalo! ¡Vágalo! ¡Ya! ¡Dale, negro! ¡Ya! Punto para los Vallecaucanos. Se está apretando esta final. ¡Listas ya! 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 ¡Aquí, aúdame! ¡Aquí, aúdame! ¡Aquí, aúdame! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Bien! Tercer punto para los vallocaucanos. ¡Ahí empate, ya! ¡Vamos, bebé! ¡Tírala! ¡Entra vez! ¡Tírala también, tírala! ¡Arriba, Oscar! ¡Arriba! Cuarto punto para los vallecaucanos. ¡Solo uno! A un punto en la salvación. ¡Ya! ¡Vale, Oscar! ¡Corre, Gabriel! ¡Corre, Gopu! ¡Corre! ¡Calvado, ya sabe! ¡Dale, monita linda! ¡Dale, monita linda! ¡Vamos, Oscar! ¡Vaya, caucanos! ¡Vaya, caucanos! ¡Cinco puntos! ¡Son los ganadores de la salvación! ¡Camin! 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 Pueden recoger sus brazaletes que están en la tribuna. ¡Camin! 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 Gracias por ver el video.